Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando Jesús bajó de la montaña lo siguió una gran multitud entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo Señor, si quieres puedes purificarme Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo lo quiero queda purificado y al instante quedó purificado de su lepra Jesús le dijo no se lo digas a nadie pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy en esta lectura maravillosa tan cortita verdad la propuesta del Evangelio del día de hoy pero un areje bueno Díganos a ella y que en todos los detalles pero por lo menos Yeicuana en primer lugar un Jesús que baja de la montaña quiere decir que Jesús estando en la montaña estuvo en comunicación directa con Dios la montaña siempre significa la presencia de Dios y si Jesús está bajando en la montaña quiere decir que estuvo en relación íntima y profunda con el Señor y ahora que baja es como decir hay que bajar a la llanura hay que bajar al campo de batalla lo siguió una gran multitud otro detalle importante el hecho de estar en la gracia de Dios siempre atraemos a los demás los grandes santos queridos amigos tantos seguidores miren a un San Francisco de Asís miren a un San Juan Bosco miren a un San Ignacio de Loyola miren a una Santa Teresa de Ávila Santa Teresita de Lisieux etc pero por su vida por su propuesta y cuando uno comienza a leer y mira un poco todo el camino de fe que ellos también hicieron nos entusiasman hasta lo más profundo y bueno a Bisa de Peñandellara esto es la imitación de Cristo pero cuando sucede eso cuando bajamos de la montaña porque en la montaña nos encontramos con Dios empapado de Dios empapado de la gracia de Dios entonces un leproso aquí ya comienza una historia bien particular la lepra significa siempre queridos amigos que nos desfigura que nos desfigura la lepra desfigura al hombre la lepra nos desfigura a nosotros porque la lepra o carúndere es antes que ustedes habrán visitado a nuestros hermanos con esta enfermedad y por eso Jesús pone este ejemplo y dice lo lindo que le va a salvar a este hermano nuestro o carúndere es y es el símbolo simplemente del pecado porque te desfigura el pecado nos desfigura es el de reconocer y arrodillarse ante el Señor fue a postrarse ante el Señor Señor si quieres puedes purificarme esto es reconocer y darse cuenta que el pecado el mal la corrupción ya nepo pindano ya nepo ya nepo canero si metemos la mano en la lata etcétera etcétera Upea dice que nosotros nosotros somos pecadores y tenemos que tener el coraje la fuerza de ponernos ante el Señor y decir Señor soy un corrupto Señor da ya po ponay na la ya po dego eh eres me llego posibilidad para que esté aquí al frente para dirigir a mi pueblo a mi gente a mi familia y sin embargo no estoy haciendo bien porque si estoy en el mal camino y entonces soy capaz de gritar Señor si quieres puedes purificarme Señor lande y pota de Simón Werata y aquí viene la reacción de Jesús que es su humanidad su cercanía porque extiende dice la mano extender la mano la mano siempre significa el ayudar la mano significa esa palmadita en el hombro la mano significa ese abrazo la mano significa todo lo que significa humanidad queridos hermanos la cercanía es una caricia es el amor todo todo la mano verdad que interesante creamos con las manos y entonces estamos creando también un mundo de amor estamos creando todo de simbología queridos hermanos le da esa sensación verdaderamente de que está recibiendo una gracia y un espíritu especial de parte suya es decir de parte de Jesús Jesús extendió la mano lo tocó es poco ese la diferencia es la de poco menos llevar es poco mantener ese porque entonces entras en ese contacto de una relación directa y le dice lo quiero queda purificado la respuesta del señor es una de las respuestas más lindas que nos tienen que entusiasmar como San Juan capítulo 9 cuando le preguntan a Jesús ¿quién pecó aquí? ¿por qué este está ciego? ¿quién pecó? estamos mirando entonces como una cosa negativa ¿por qué ciego? porque él pecó porque este es leproso porque él pecó ya es sino que directamente lee el corazón la mirada los ojos la preocupación el deseo el postrarse los quiero o responde directamente directamente porque tenés que curarte tenés que salir de esa situación tenés que ser un hombre nuevo renovado con la fuerza el espíritu de un Dios que nos ama tanto y entonces le dice lo quiero queda purificado queda purificado a tu chamayina al instante quedó purificado de la lepra queridos amigos es la gracia de Dios al instante queda purificado de su pecado al instante cuando nosotros entonces nos ponemos en esa comunicación interna con el Señor de nuestra conciencia de nuestra vida no se lo digas a nadie pero voy a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés significa queridos amigos que esto también hay que entregarlo a la no es una curación yo y Dios se añade ya a ti los protestantes no toda relación de curación y de encuentro con Dios tiene que manifestarse hacia la comunidad tiene que uno darse cuenta de que hemos cambiado y que ahora también estamos dando ese granito de arena para construir nuestra sociedad que así sea que así sea